Dice el refrán, 13 y martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Y es que hoy en España es un día lleno de supersticiones. Pasar debajo de una escalera, los gatos negros, no vestir de amarillo en la tele. Muchas personas dicen no ser supersticiosas, pero por si acaso prefieren no derramar la sal, abrir un paraguas dentro de casa o romper fotos. Sin embargo, otros aseguran haber tenido buenas experiencias un día como hoy. Un día como otro cualquiera, es más, mi niño nací un día 13. Ah, mira. No es un 13. No, para nada. A ver, ya ves, un día 13, me vino la alegría muy grande, o sea que voy a supersticiar yo del día 13. De pequeño sí, pero ya no, ya de mayor ya no creo. Yo no soy supersticiosa, la verdad es que no. Otros prefieren llamar a la buena suerte tirando una moneda a una fuente, llevando una pata de conejo o soplando una pestaña caída. Que si tienen que ir al médico no van, o que tienen que ir a hacer un viaje lo hacen otro día, todas esas cosas. En países anglosajones el día de la mala suerte cae en viernes, pero no hay evidencia científica que demuestre que estos días sean de malfario. Supersticiosos o no, este día siempre está señalado en el calendario. Yo creo que no soy supersticioso, pero me lo voy a pensar, ¿eh? Yo creo que no soy supersticioso, pero me lo voy a pensar.